En la actualidad, el Internet es una de las herramientas más usadas para compartir información. Si se usa de manera adecuada, puede ser de mucha utilidad. Sin embargo, hay ocasiones en que se utilizan para manipular o distorsionar por medio de información falsa. Sí, bueno, he sido invitado por la Conferencia Episcopal de Costa Rica para compartir algunas ideas sobre todo el tema de las noticias falsas, lo que se llaman las fake news, que se han puesto muy populares últimamente, de gente que distribuye por Internet y luego eso salpica al resto de medios, de televisión y periódicos, pues noticias falsas que se inventan con objetivos de manipular, de engañar y de conseguir al final objetivos políticos, objetivos económicos. Y bueno, es una cosa que va creciendo gracias a las redes sociales y a las posibilidades que permite Internet. Y bueno, me han invitado un poco para hablar de ese tema y un poco advertir a la gente sobre este peligro y cómo combatirlo. Este fue el principal tema de la conferencia que se realizó este martes en la Casa Sinaí en Pérez Celedón, brindada por un experto en este tema. Esta actividad fue organizada por el Departamento de Comunicaciones de la diócesis de San Isidro del General. Claro, realmente hoy en día cualquiera puede lanzar, antes digamos que hace 20 o 30 años los medios de comunicación eran muy limitados, había tres cadenas de televisión, había tres periódicos y digamos la información estaba un poco controlada y no cualquier cosa se podía contar, aunque evidentemente también había errores. Pero es que hoy en día cualquier persona se puede convertir en un medio de comunicación, puede lanzar una información y muchas veces este tipo de información falsa ponen titulares muy atractivos, muy polémicos, que son fácilmente viralizables, la gente enseguida los reenvía a otras personas. Y ese es el peligro de estas noticias, que siendo falsas, al ser temas polémicos o atractivos, rápidamente se difunden y hacen daño a muchas personas. La idea de esta conferencia fue que las personas entiendan que no se puede creer en todo lo que leen en la web y aprendan a identificar cuando una noticia es falsa, además del uso responsable de las redes sociales. Pues para empezar, no creerse lo que aparece en las redes sociales, no todo lo que aparece, ahí cualquiera puede poner, usted mismo puede poner, mañana, ahora mismo puede difundir una cosa que se inventa y si sus amigos lo redifunden, pues eso continúa difundiéndose y el que lo origina sabe que es mentira, porque es el que lo ha creado, pero ya el resto ya no sabe, ya no sabe si es verdad, si es mentira, ya crea la duda. El experto brindó algunas recomendaciones para identificar una información falsa, algunas de ellas son corroborar los datos, leer a fondo la noticia, investigar el autor y consultar otras fuentes. ¡Gracias!